x cuadrado menos 1 por 2x más 1 2x menos 1 Voy a hacerlo, sería x cuadrado por 2x 2x cubo x cuadrado por menos 1 x cuadrado menos 2x más 1 ¿Cómo hago esto? Muy fácil, su fin 2 menos 1 menos 2, 1 Fíjate que aquí hay un 2 Y este 2 es fundamental para el final ¿Vale? Cuando hay un número de alto del monómetro de mayor exponente Hay que tener cuidado Hago rufín Pongo el 1 Bajo el 2, 1 por 2, 2 Me queda 1, 1 menos 1 ¡Bien! Sigo haciendo rufín Yo sé que el 1 me va a dar ¿Vale? Lo voy a probar Pero sé que el menos 1 me va a dar Bajo el 2 Menos 2 Menos 1 1, 0 Y ahora viene el más bonito de todos El bonito del final Este polinomio del final Representa Bueno, todos lo representan Esto es El coeficiente de x cubo, de x cuadrado, de x, de x elevado a 0, de 1 Esta es el coeficiente de x cuadrado, de x y de 1 Y este es el coeficiente de x y de 1 Así que yo puedo decir que esto es x menos 1 de esta raíz Por x más 1 de esta raíz X menos 1 de x más 1 Y esto se queda como 2x menos 1 No está factorizado Pues veis que es lo mismo Entonces es x menos 1 por x más 1 que x cuadrado de menos 1 ¿Vale? Entonces cuando un numerito aquí delante Se te va a quedar aquí así Para que lo escribes Como yo lo acabo de hacer Lo puedes escribir en el final Lo otro sería poner un medio aquí Es que un medio luego te valía